Este es un video más relajado, saludos a Alex Horton, saludos a Luis Sainz y Alex Horton. Al final del video te voy a dejar un regalo para ti. Y para los demás, ténganme un poco de paciencia con los saludos, han sido días muy agitados, pero yo voy saludando y reconociendo y darle crédito, todo el crédito que se merece a nuestra hermosa audiencia y comunidad que se está formando en este canal que tiene el potencial más grande del mundo. ¡Hola! ¿Qué tal aficionadas y aficionados al París Saint Germain y aficionados a los jerseys, a los mayos, a las casacas, a las rameras de fútbol de todo el mundo? Ya sé, ya sé, yo había hecho y me lo reclamaron. Y pues bueno, siempre andamos diciendo aquí que acertamos en todo, en esta ocasión nos equivocamos, pero fue porque confiamos ciegamente en Fury Headlines, que ellos también ya rectificaron. El jersey oficial del París Saint Germain para la próxima temporada va a ser este. Va a ser este. Dicen, dicen, dicen que es conmemorativo a una playera de básquetbol, yo realmente no le veo el parecido. Y me llama la atención que esta vez sí hay una diferencia muy marcada entre lo que es la versión match, va por match, y la versión estadio, la va por match, es la que usa el jugador. Y la versión estadio, pues es eso, la con la que va el aficionado al estadio. Que en lo personal, yo les recomiendo, ojo, les recomiendo, si se lo pueden permitir, comprarse la de va por match y no por hacer publicidad. Pero en la de estadio, el bordado del escudo se arruga y se hace muy feo, y parece que tienes ahí como una protuberancia muy extraña en el pecho a lo largo del tiempo. Se hace feo el escudo, es de muy mala calidad. Si se pueden permitir la otra, pues la otra no van a tener ese problema. A los que no tienen la afición, la pasión de los jerseys, les va a dar un poco igual. Pero pues a los que sí, como el suscriptor que me dijo que esa, oye, esa no era la playera, pues ese tipo de gente le hago la recomendación. ¡Uff! Ah, les decía, bueno, la diferencia es la siguiente. La de versión estadio tiene como la marca de agua de la franja tradicional del Paris Saint Germain. Y raro que la de jugador, la va por match, ese efecto lo hace, pero de una manera muy tenue, el grabado de lo que es la tela, los altos y bajos releves, entonces se me hace muy, muy extraño. A mí en lo personal, no me gusta. Digo, habría que verla ya puesta, habría que verla de cerca. ¿Por qué? Porque, les platico, mi jersey favorito fue el 2017, se los pongo para acá. Cuando salió dije, ah, qué horrible, cómo puede ser, qué color son estos marcos. Pero ya que la veías de cerca, se me hizo increíble. Está muy bien hecha, tiene un detalle en la manga, la tela es comodísima y puesta. Hace un efecto padrísimo, me encanta ese jersey. Lo amo, ya he salido, ya he salido, lo tengo, ya he salido en unos videos con el jersey. Sí, entonces, pues, danos tu opinión, qué opinas de esta nueva equipación del Paris Saint Germain. Si te gustó o no te gustó, déjala en la cajita de los comentarios. Y ya saben, aquí vamos a sortear, queremos sortear jerseys. Cuando lleguemos a números redondos del canal, solamente tengan un poco de paciencia porque sí tengo que amarrar bien el procedimiento que debemos seguir para este tipo de cosas. Porque he visto unas historias que por hacer sorteos tienen problemas muchos youtubers con su canal. Y entonces también los emplazo a que se vayan suscribiendo a las redes sociales que les dejo por aquí. Para también ir viendo cómo se va a hacer y también me gustaría que quien se los gane sea gente que está aquí muy pendiente del canal. Entonces, pues, lo dicho, danos su opinión y ¡Ale Parín! ¡Ale Parín!